Mónica, ¿cómo se llama tu suplema? Se llama Sanemos Ciudad. ¿Sanemos? Sanemos. ¿Está enferma? ¿Por qué? ¿Por qué sanemos? Sí, sí, tiene algo de enferma. Yo siempre digo que es como la ciudad de uno, es como un pariente muy querido, ¿no? O sea, alguien que está dentro de tu corazón. Y en este caso, siento que la amamos a posadas, pero hay cosas que tenemos que sanar de posadas, para que esté mejor y para que nosotros vivamos mejor dentro de la ciudad. ¿Qué por ejemplo, Mónica? Por ejemplo, hay varias cosas que tenemos que sanar. La primera de la que yo siempre hablo es del tema de los servicios públicos concesionados y en especial del transporte público de pasajeros, que está enfermísimo, está terminal la relación entre los ciudadanos y el monopolio de transporte. Después hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la gestión de la basura, que claramente no están funcionando bien. Hay cuestiones relacionadas con el saneamiento urbano. Tenemos, por ejemplo, mucho todavía, mucha cloaca que falta y mucha contaminación a partir de la imposibilidad de acceder a las cloacas de gran parte de la ciudad. Tenemos algunas cuestiones relacionadas a la calidad institucional que también tenemos que sanar, que creo yo que por ahí no es lo que inmediatamente le interesa al vecino, porque hoy la realidad del vecino es dramática en muchos casos, pero sí es la cuestión profunda que hace que las políticas públicas que se apliquen puedan tener el resultado que los vecinos esperamos. Entonces, esta calidad institucional también hay que sanarla. Me parece que hay roles que hay que recuperar, hay que jerarquizar, hay transparencias que hay que trabajarlas activamente y, por ejemplo, la descentralización financiera, que cada delegación municipal tenga todos los servicios ahí, su propio parque vial, su propio equipo de mantenimiento de cales, de alumbrado, su propio equipo de mantenimiento de espacios verdes. Estas son cosas que se pueden sanar. Yo siempre digo que en nuestra relación con el río, por ejemplo, inmediatamente tenemos que empezar a sanar eso. Así que, bueno, con Diego Ciermielo, que es mi primer candidato concejal, hablando también con Isaac Lenguaza, con Cacho Bárbaro, que son nuestros referentes del Partido Agro y Social, y teniendo en cuenta que este sublema dentro del Frente Popular Agro y Social representa en posadas al país, que es uno de los partidos del Frente, entonces decidimos ir por donde nosotros siempre vamos, que es por este tipo de propuestas que no se salen de nuestras convicciones. En cuanto al transporte de pasajeros, ¿cómo lo sanás? ¿Cómo planteás sanar a lo que es el servicio que tenemos en posadas? Yo siempre digo que a dónde le tocas al monopolio para empezar a controlar. En la recaudación, claramente es ahí a donde tenemos que meternos. Todos los que digan que la municipalidad cedió jurisdicción y todo esto no están diciendo la verdad. Por ahí están justificando una inacción, que está bien, cada uno elige cómo quiere pararse frente al poder del monopolio. Yo lo que digo es que nosotros tenemos la potestad desde la municipalidad de posadas de establecer el mecanismo por el cual nosotros vamos a avalar o no un aumento del boleto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hizo Buenos Aires? O sea, yo no estoy inventando nada, no estoy descubriendo la pólvora, no soy maga, pero sí comparo, hago mucha comparación entre ciudades y normativa de las ciudades. A nivel nacional, el gobierno nacional controla a todas las empresas que se manejan con la tarjeta SUBE nacional con una cuenta única bancaria, una sola cuenta. Vos cargás una SUBE nacional y esa plata va a una cuenta. Y de ahí se le evita y se pone en la cuenta de las empresas cuando el pasajero usa la SUBE. Ese mismo sistema lo tenemos que aplicar acá para saber, para demostrar, mejor dicho, que es mentira, que pierden plata. O sea, en primera instancia lo que propones es adherirte a la SUBE nacional. No. ¿No? No, porque para mí ya pasó a ser un verso esto de la llegada de la SUBE nacional a Posadas. No te olvides que en el último tramo del gobierno de Cristina se hablaba de que mañana dentro de dos meses le apretó el gobierno nacional y dentro de cuatro meses tienen que poner la SUBE nacional. Nunca se puso realmente. Y ahora con el gobierno de Macri también se decía que ahora sí, ahora vienen con la SUBE nacional, ahora nos van a controlar en serio y tampoco pasó. Hoy el gobierno nacional perdió... Pero además ya no hay más un incentivo para adherirse porque no hay más subsidios. Exactamente. Hoy el gobierno nacional perdió esa herramienta que tenía de presión para controlar la recaudación de las empresas y no hay más subsidios. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros, desde nuestra región, desde nuestra provincia, con el sistema que está, decir, bueno, este sistema es el que está, perfecto. Este sistema yo te lo voy a controlar porque soy el poder concedente, porque soy el dueño del servicio. Y esto no hay que olvidarse nunca, que el municipio es el dueño del servicio que lo concede, o sea, se lo entrega en concesión para la explotación a una empresa. Entonces me parece que entrando por este lado nosotros vamos a demostrar que no pierden plata como dicen, que las empresas que se compraron en otros lugares del país se las compraron con plata de nuestro bolsillo, de los posadeños, y además que el valor del boleto no es el real, no es el que tendríamos que estar pagando. Esto en principio... ¿Estamos pagando un boleto caro, decís? Por supuesto, carísimo, carísimo. Siempre fue más caro, un 30%, un 25% más caro que en el promedio del país. Y además, a eso sumale que tienen un mercado cautivo. O sea, si vos sos el único kiosco de la ciudad y todos los posadeños te tienen que comprar agua en tu kiosco, en dos patadas te convertirán en un super cadena de supermercados. Pasa esto con los colectivos, ¿sí? Al tener monopolizado el transporte, por más que digan que no es un monopolio en los papeles, bueno, todos sabemos que responden a un mismo grupo económico, salvo Bencivenga, que lo dejaron sobrevivir, pero se comieron a todo el resto. En el caso del transporte urbano de pasajeros de posadas, claramente nosotros no podemos seguir manejándonos como estamos hasta ahora. Lo peor que hicieron hasta ahora con el poder del monopolio es que a la gente que habla de esto ya nadie le cree, ¿sí? Eso fue lo más trágico de todo esto. Nosotros no... vamos a los barrios y la gente te dice, yo ya no sé, no le creo nada. Esa promesa no la quiero escuchar más. No la quiero escuchar más porque después ustedes llegan... Es como la del segundo semestre vamos a recuperar. Claro, fíjate vos, por eso a mí me cuesta mucho... O sea, yo sé que corro con esta desventaja de la incredulidad del posadeño. Sí. Porque te dicen claramente, llegan al Consejo Deliberante, a los dos meses se callan la boca, aparecen con una 4x4 y hay un mito urbano, si querés, que es el famoso maletín de don Casimiro que va al Consejo Deliberante. Esto es trágico, ¿no? Porque nosotros así no podemos seguir manejándonos. Entonces, todo esto favorece a que las cosas sigan como están. Así que yo, aunque sé que esto no me genera votos... No rinde políticamente. No rinde políticamente. También sabemos que yo soy periodista, vos sos comunicador, nosotros sabemos que la información es poder y cada vez que yo hablo del tema digo, bueno, por lo menos hay un vecino que va a estar más enterado de cómo viene la mano y en algún momento la cosa va a cambiar. Ojalá que cambie conmigo, ojalá que me voten masivamente y que yo pueda llegar al Consejo Deliberante, perdón, a la Intendencia y que podemos llegar con nuestros concejales del Consejo Deliberante y cambiar realmente la historia. Y en ese recorrido que haces, Mónica, además del transporte, que ya hablamos bastante, ¿qué otra preocupación como prioridad ves de los vecinos? ¿Qué están? ¿Agobiados por la situación económica? Cosa que el Intendente o Intendenta, si fueras vos, no puede resolver porque son políticas que se toman en Buenos Aires. Mirá, todo es relativo cuando se habla de este tipo de cuestiones. Hay distintos estadios de gobierno y en todo se puede hacer algo para que la situación general, que obviamente que responde a las políticas macroeconómicas de Macri estén un poco menos, que impacten un poco menos en la mesa, en el bolsillo de la gente, en el trabajo. La situación de posadas hoy claramente no escapa a la que tiene toda la Argentina, pero sí me parece que es muy difícil hablar de propuestas cuando vos te vas a un barrio y lo que falta es comida. Entonces nosotros con Diego Cianmielo habíamos elaborado un buen, tenemos de elaborado un buen plan de trabajo en relación a lo ambiental, porque él es el guardaparque, porque nosotros sabemos qué hacer en una ciudad para poder estar mejor desde lo ambiental, desde la salud. Y después te vas al barrio y encontrás que la gente, primero que no le importa de qué partido sos, lo primero que te pide es ¿tenés algo de mercadería? O sea, y no es porque esté acostumbrada a pedir o porque ve al político y ya ve que tiene que sacarle algo que también es cierto, es así, sino porque la situación está dramática en los barrios. Gente que nos contó, por ejemplo, que a mí me partió el alma, me quebró, que en el verano subsistió comiendo mangos, por ejemplo. O sea, y perdón que por ahí me quiebre un poco, pero es la realidad. O que en los merenderos tengas lista de espera de nenes que esperan que otro chiquito no vaya. O sea, que chicos que no están comiendo ahora. Chicos que no están comiendo. Y hay mucha gente que come, mucha gente de la clase media, media bájame, la clase trabajadora, vos, yo y un montón de gente que empezó a cocinar una vez por día. Y eso el que me está escuchando debe saber porque es así. Porque entonces vos cocinás grande una vez por día y después ves si queda algo para la cena. Y si no, y tomamos una leche, tomamos un mate cocido con algo y tratamos de ahorrar en lo más básico que tenemos que es la comida. La cantidad de gente que hoy dejó de mandar a sus hijos a la facultad, por ejemplo, porque cayó el progresar. Porque, por ejemplo, los chicos que estudiaban en alguna facultad privada, no porque quisieran, sino porque no hay... Montoya, Saavedra... Exactamente. El tema es dramático. En ese sentido yo creo que la municipalidad, porque vamos a hablar de propuestas, porque ya todos sabemos cómo está la cosa, tiene la posibilidad hoy de poner en marcha políticas públicas que dejen de ahogar tanto al que quiere salir a flote, al que está mal. Nosotros planteamos la necesidad de declarar la emergencia PYME. Por ejemplo, con un marco legal que reconozca el problema de la PYME, podemos generar políticas impositivas, que en este caso serían las tasas, dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este sector estás mal, en este sector te aflojo la presión. No parejo para todos. No, no parejo para todos. En este sector te aflojo la presión. Por un tiempo determinado y acompañado de otras medidas que te ayuden a salir a flote. Entonces, las otras medidas, ¿cuáles son? Que la municipalidad se ponga el lomo, la defensa de ese sector que está ahogándose y que le proponga al resto de la comunidad, al resto, que busque mercado, que le proponga asociativismo, que le proponga, o sea, que facilite el conjunto, porque a veces solo no te salvás, si te unís podés salir a flote. Los negocios nuevos que se pueden generar en otros lugares, que acompañe el esfuerzo privado con inversiones concretas, qué sé yo, más iluminación en las calles, donde están los negocios. Entonces, todo esto puede generar que, no que se salven, pero sí que se sientan un poco más aliviados y sobre todo que mantengan el empleo, porque ese es el objetivo final de todas las políticas públicas. Y después, por ejemplo, los planes de promoción que sí funcionan en otros lugares del país y que parecen una locura acá, pero sin embargo funcionan. Yo si le doy a un inversor 5 años de tasa cero, es probable que ese inversor piense dos veces, porque le estoy dando un escenario conveniente. Me van a decir, sí, pero desfinanciar el Estado. No, porque cuando pasan los 5 años y ese inversor me aseguró empleo local, empleo joven, empleo discapacitado, que son condiciones que uno tiene que poner. Claro, claro. O sea, y después salió a flote, probablemente me pague con más ganas y con más gusto. Son reconquista, por ejemplo. San Luis también es una provincia que ha actuado de esa manera. Exactamente. En reconquista, ante la crisis brutal que nos generó el gobierno de Macri, las autoridades de la comuna bajaron las tasas, ¿no? Bajaron la presión impositiva. Y al contrario de lo que siempre se piensa, subió la recaudación. Porque cada vez bajaron tanto que la cantidad de gente que está en la línea media pudo decidirse a pagar sus tasas atrasadas, ¿no? Los que están morosos. Los que están morosos. Entonces, facilitar ese tipo de herramientas ayuda a que la gente mantenga el empleo. Porque no nos olvidemos que si acá se cerraron 500 comercios en posadas, son 500 mínimos trabajadores que quedaron afuera. Contá además con que el propietario de ese comercio quedó desocupado. La familia de ese propietario quedó sin trabajo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero se instalaron en otros lugares, perfecto. Pero vos empezás de cero de nuevo, ¿sí? Y empezás con deudas, no es el mismo escenario. No es tan fácil como la gente cree cerrar un negocio y, ah, voy y abro en otro lado. No es así. Mónica, gracias por tu visita. Y ahora tendremos la posibilidad de seguir conversando porque todavía queda un trecho largo de campaña electoral. Y no tan largo, mirá cuánto, tres semanas. Así que... Que van a ser intensas, imagino, ¿no? Sí, van a ser muy intensas. Esperemos que sean pacíficas. Vimos algunos hechos por ahí medio lamentables. ¿Qué, por ejemplo? Y algunos ataques a la cartelería, esas cosas que son por ahí el folclore de la ciudad, pero que en realidad ya la gente no se las banca. Así que, bueno, esperemos que todo esto siga estando en los carriles normales. Que respetemos al vecino, que no lo atropellemos con una campaña agresiva y que podamos hablar seriamente de las propuestas, que es lo que quiere escucharnos.